Y bien, estamos ahora con José Luis Pérez Guadalupe, jefe del INPE, para conversar a todos acerca de todo este tema complejo de los delincuentes juveniles, que ya Maranguita hasta los rechaza. Hoy día hemos acabado de ver que Maranguita no ha aceptado a Gringacho, y es una cosa increíble. Entonces, este hombre, nadie sabe dónde ponerlo, dónde recluirlo. Bueno, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar a ese tema, quería aprovechar para preguntarle sobre esta denuncia que ha formulado, pues, insólitamente Antauro Humala, una denuncia penal contra el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, acusándolo de... a usted, ¿no? Digamos, lo ha abusado a usted para cometer el delito de encerrarlo a él, digamos, en una cárcel que no correspondía. Dice, y además, por la avaricia de mi cuñada, Nadine Heredia, de que no le afectaran mis declaraciones políticas, por hechos que lo han encerrado, en una prisión en la que no podía hablar, por cuanto pretende postular como candidata a las elecciones presidenciales para el año 2016. Ella es la principal autora de los delitos denunciados. En realidad, no la denuncia ella, pero ella sería la autora mediata. Está de moda este asunto. Y fundamenta su argumento en que ella es la que manda en palacio por el débil carácter de su esposo y Anta. Mi cuñada... es insidioso este Antauro Humala, ¿no? Bueno, usted, ¿qué opinión tiene acerca de esto? Lo que pasa es que ha ampliado una acusación, una demanda fiscal que hizo hacia cinco miembros del Instituto Nacional Penitenciario, justamente por el traslado. Ahora ya no solamente ha citado al premier como testigo, que fue en un primer momento, sino ahora quiere implicarlo también como acusado, ¿no? Ahora, los fundamentos legales, como tú acabas de leer, Jaime, no tienen nada de legal, ¿no? O sea, presumir que si la autora o si quien manda en palacio, o sea, de legalidad no tiene nada. Yo creo que es un absurdo. Y todavía está en investigación fiscal, que no tengo la menor duda que va a ser desestimada, ¿no? Sí, pues él me imagino que quiere sembrar cizaña en la pareja presidencial. Es una cosa increíble esto. Bueno, pero hablando del presidente y hablando del tema que nos ocupaba, el tema central, él ha dicho que... ha tenido unas declaraciones fuertes acerca de estos, digamos, delincuentes juveniles. Y se ha dicho que ellos, en buena cuenta, los delitos... ellos no cometen delitos, según el Código Penal, sino infracciones, ¿no? Entonces, pueden matar, pero eso no es un delito, es una cosa efectivamente rara, ¿no? Lo que pasa es que materialmente puede ser el mismo hecho, pero por ser menor de edad no se determina delito, sino una falta. O, en este caso, por ser menor. Por más que el hecho sea el mismo. Pero delincuentes solamente es un delito que es un hecho, digamos, un comportamiento humano tipificado, antijurídico, culpable y punible, como dice la doctrina, solamente puede ser hecho por personas que son... que tienen responsabilidad penal, en este caso los mayores de edad. Eso es un delito. Se supone que los menores son inimputables. No inimputables porque tienen restringida su responsabilidad penal, entonces, por ejemplo, no es lo mismo de 14 a 16, a 16, a 18. En este caso, de acuerdo al Código de Niños y Adolescentes, serían jóvenes infractores, más no delincuentes, por más que el hecho sea el mismo. O sea, es una distinción jurídica, pero que en la realidad es el mismo hecho. Y para nosotros también, para cualquier ciudadano, dice, perdón, ¿qué tiene que ver si tiene 17 o 18, si el hecho es el mismo y la conciencia? O sea, si le falta un día para cumplir 18, sería menor, y si pasó un día... Pues no, es absurdo. Exacto. Y la pena creo que es un poco menor, ¿no? La pena... O es la misma. No, 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 al contrario, o sea, la pena no puede exceder hasta máximo de 6 años, ¿no? Inclusive si es que... Ah, entonces es menor, bastante menor. Exacto, por supuesto, inclusive el máximo de la pena que puede cumplir si es que es sentenciada cuando es menor es hasta los 21 años. Bueno, esto es lo que estaría cuestionando el presidente Humar, escuchemos lo que dijo. Yo soy de la opinión que tiene que revisarse la ley para que puedan ir a penales comunes de alta peligrosidad, porque tenemos que ponerle ya un alto a estas sinvergüenzadas. Y además, me parece que también tienen que ser revisadas leyes como la cual no se puede visualizar la cara de este miserable, ¿no? Y se debe saber quiénes son sus padres, cómo han podido formar a un miserable así, ¿no? Y le debe caer todo el peso en la ley. Yo, por supuesto, que vaya a un penal de máxima seguridad y que pague ahí. Hay que revisar la legislación y en esto le toca al Congreso de la República y al Poder Judicial, que es el que administra directamente el penal de Maranguita. Es mi opinión. Por mí, que se vaya a Chayapalca. Muchas gracias. Bueno, ese es el claro. Si lo que está diciendo en el fondo el presidente, de acuerdo con lo que hemos conversado, es que estos delitos cometidos por estos jóvenes deberían ser considerados verdaderamente delitos y por lo tanto deberían ir a penales propiamente dichos. No decir no distinguir la minoría o mayoría de edad. ¿Esto es practicable? No sería aplicable en este momento. Sería muy difícil también de aplicarlo porque hay todo una, digamos, un consenso que se convierte en, digamos, una normatividad internacional respecto a los menores de edad. Es decir, el Perú ha suscrito ciertos convenios internacionales respecto justamente a lo que son las infracciones de menores de edad. El problema yo no creo que sea solamente ahí, porque también se puede rebajar la edad penal, es decir, que sean responsables penalmente a los 16 o otros países que son, inclusive, Estados Unidos, mucho más punitivos, que no logran mucho tampoco. O sea, rebajar la edad penal tampoco ayuda mucho. Yo creo que... ¿No ayuda mucho? ¿En qué sentido no ayuda mucho? Ayuda mucho en el problema de la violencia juvenil. Creo que la solución no viene por más punidad necesariamente, sino por más prevención. En todo caso, lo que se puede analizar en este momento y que está en discusión son que hay, y eso hay que verlo con el presidente del Poder Judicial, ¿cuántos jóvenes hay entre 18 y 21 años que, si bien ya tienen más de 18 años, todavía están en centros juveniles? Se ha presentado una ley, tengo entendido el Ejecutivo, que está en el Congreso, para que esos jóvenes entre 18 y 21 años, pero que cometieron delito, guión, infracción o falta, cuando eran menores de edad, puedan pasar a un centro penal. Eso es lo que se está planteando ahora, ¿no? Pero, aquí hay varios temas, ¿no? Uno es, en primer lugar, este señor, hoy día hemos visto que Maranquita ha rechazado recibirlo. Eso me parece muy raro. Yo dudo. No sé si la verdad, quizás han ido a una diligencia, a una reconstrucción de la fuga, que ha podido ser, o sea, lo han llevado simplemente a ver por dónde escapar. Puede ser, estoy... Porque sería imposible que rechazen eso, si es que hay... Además, tiene que haber un juez, tendría que haber... Exactamente, uno no puede rechazar, a menos el INPE. Por ejemplo, el INPE no determina quién va a una cárcel, determina a qué cárcel va. Pero eso está determinado por un juez. En una orden judicial, yo supongo que será lo mismo en un centro juvenil. No se trata que yo directo el rechazo, a ver, no me gusta, yo no... Ahora, un centro de reclusión juvenil como Maranguita, creo que le llaman, no sé cómo le llaman, centro de... Centro de Diagnóstico y Rehabilitación. Centro de Diagnóstico y Rehabilitación. Claro, son... Es lógico si es que estos son menores de edad. La pregunta es, ¿tiene sentido que eso esté en manos del Poder Judicial? ¿No debería estar en manos del Ministerio de Justicia o del INPE? De acuerdo. Lo que pasa es que a lo largo de los años, los centros juveniles han pasado desde el Ministerio de Educación, y Navif y finalmente el 97 a manos del Poder Judicial. Efectivamente, como el tema de penales también son papas calientes que nadie los quiere. Hay que ser francos. Entonces, la pregunta es, ¿podría pasar el INPE? Mi opinión personal es que no, porque son dos instancias diferentes, dos instituciones diferentes, con dos misiones diferentes. Una cosa es el Código de Niño y Adolescente, otra cosa es el Código Penal, una cosa son menores de edad, otra cosa son mayores de edad, otra cosa son centros juveniles, otra cosa son centros penitenciarios, o establecimientos penitenciarios. Y, por ejemplo, nosotros en el INPE, el 62% de personal es de seguridad y maneja armas, mientras que los centros juveniles, por ejemplo, están prohibidas las armas. Es tanto así que hasta la policía no podía o no estaba en la posibilidad de brindar la seguridad externa, porque están prohibidas las armas dentro de eso. Son dos instancias, creo que diferentes, pero, sin embargo, por más que pienso que el INPE no debería asumir esto, yo creo que todos debemos de colaborar, ¿no? Es decir, dentro del INPE nosotros tenemos cierta experiencia, cierto know-how, y eso es lo que voy a proponerle al Presidente del Poder Judicial justamente para conversar. Por ejemplo, podríamos colaborar en tres puntos concretos. Primero, si es que se apruebe esta ley, ¿cuál ley? El que mayores de 18 años, entre 18 y 21 años, que se encuentren recluidos en centros juveniles, ¿podrían pasar al INPE? Yo creo que sí. Es decir, podríamos nosotros acogerlo, yo creo, y dentro de nuestra carencia y también necesidad que tiene el INPE, podríamos hacer un espacio, porque yo creo que es un problema social serio y que hay que atacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque si no lo abordamos desde ahora, esos van a llegar al INPE mañana más tarde, o sea, tarde o temprano van a llegar, porque no se está haciendo un tratamiento adecuado. Y nosotros podríamos incluirlos dependiendo del número, sobre todo que están en Lima. Pero, digamos, el INPE en este momento, perdón, Maranguita, etc., estos centros de reclusión juvenil, están en manos del Poder Judicial. El Poder Judicial conocemos que adolece de serias falencias administrativas y de gestión, no pueden llevar a cabo su propia reforma, no tienen un instrumento para medir su productividad, etc. Y menos aún van a ser capaces de manejar una cosa como esta. Yo no entiendo qué hace en el Poder Judicial este asunto. En cambio, el INPE tiene, entiendo, un programa que se llama Creo, que ha recibido hasta premios, un programa muy exitoso, que ha conseguido resultados en la rehabilitación, digamos, de los jóvenes, de los presos jóvenes entre 18 y 25 años, entiendo. Entonces, si ya tienen el expertise, ¿por qué no se hacen cargo? Esa es la segunda opción que queríamos o podríamos nosotros ofrecer nuestra colaboración, es decir, en el manejo y tratamiento de jóvenes. El 40% de los presos del Perú es menor de 30 años. En vista de eso, el 70% está por primera vez en una cárcel. Entonces, hablamos de jóvenes primarios y el 35% está por delitos contra el patrimonio. Más o menos es un perfil general que podemos tomar. Y en el año 2007, en el INPE se comenzó un programa que efectivamente se llama Creo, construyendo rutas de esperanzas y oportunidades. En el 2011 ganó el premio de las buenas prácticas por Ciudad Nuestra. En el 2012 ganó un premio internacional de la Asociación Mundial de Prisiones y Correccionales, que fue otorgado en noviembre. Y además he traído... Esa es una cosa que nadie sabía y sorprende que el INPE haya podido producir algo como esto. Exactamente. Y es reconocido internacionalmente porque es un programa que ahora está en seis penales en Perú. Estamos atendiendo a 500 internos y la meta para este año es subir a 1.500 internos jóvenes. Está inclusive ya presupuesto por resultados. Es decir, hemos operacionalizado el tema de los resultados. Y dicen, señores, esto estamos ofreciendo estos resultados, queremos llegar a fin de año poniendo este presupuesto. Porque, como entenderás, implica más gasto que en tratamiento porque se basa en un tratamiento personalizado, alternativa laboral, trabajo con la familia. Es decir, no es, entre comillas, cualquier interno que llegue a una cárcel y que prácticamente no quiere... es libre o no libre de acceder a un programa de rehabilitación y si la familia quiere no lo visita. En cambio, aquí sí se hace un seguimiento. Por un lado tenemos esto de, creo que ya ha sido premiado, pero por otro lado quiero indicar que, por ejemplo, tenemos otro programa que es... Pero, perdón, creo, además creo que tienen talleres, tienen una serie... Todos... Siamos el recluso, joven... O trabajan o estudian. O trabajan o estudian. Y están... O las dos cosas. Y tienen psicólogos... Exactamente. Tenemos un personal especializado para estos 500 jóvenes. La idea es recuperar a los que son más probablemente recuperables. ¿Y cómo saben que los han recuperado, digamos? Porque no vuelven... El grado de reincidencia de estos jóvenes es mínimo. Es decir, recién el programa tiene 2007, pero al menos cuando salen también el quinto elemento de este programa es el seguimiento cuando están fuera de la calle. Fuera de la cárcel, perdón. Entonces, lo que queremos nosotros es si podemos brindar a los centros juveniles esta alternativa, este programa, este know-how que ya tenemos. Muy bien, pero también hay que ser sinceros. Creo que todos tenemos que implicarnos, mojarnos en esto y la sociedad civil también y las otras organizaciones. Y pongo solamente dos detalles sobre esto. Este programa en Lima funciona en Ancon 2, que es un penal de primario, básicamente, que lo tenemos como penal modelo. Pero hemos firmado un convenio con Senati a nivel nacional y nos está ayudando en este penal. Otra cosa, y para poner solamente dos ejemplos, digo, no quiero hacer propaganda de una empresa, pero tengo que reconocerlo. Renzo Costa. Ha puesto un taller de confecciones dentro de Ancon 2, justamente para estos chicos que se están recuperando. Los forma, les da material y les compra sus productos. Ya. Entonces, hay salida laboral, sí. Inclusive, tiene la posibilidad de que una vez que salen del centro de rehabilitación y se han sido bien formados, mismo Renzo Costa, porque me parece que hay que decirlo claramente, esa generosidad de la señora Marina Gustamante, dice, hasta podemos poner un taller especialmente para ellos cuando salgan a la calle. Entonces, cosas de esas, creo que toda la sociedad tiene que participar y ayudar. Creo que no podemos decir, ah, esto no es lo que corresponde al INPE, sino al Poder Judicial, entonces que se encarguen ellos. No. Creo que el INPE tiene... El INPE podría encargarse en su... 40 veces más la población que los centros juveniles. Pero repito, son dos instituciones, es decir, los trabajadores del INPE no están formados, ni los de seguridad, ni los de tratamiento, para el tratamiento de adolescentes. y eso hay que decirlo claramente. Creo que es otra línea y necesita otro tipo de especialidad. Pero en Maranguita, por ejemplo, ¿hay alguna clase de tratamiento, alguna clase de manejo, de rehabilitación, en fin? No lo sé, yo creo que sí, pero no es lo suficiente. Es igual que el tema de los penales. Hay trabajo, reconocido internacional, porque es un premio mundial. Y hay otras partes de los penales que son un caos absoluto. Un desastre, hay que decirlo claramente, y hacinamiento y todo lo demás. Es cierto, yo creo que tienen sus partes buenas y sus partes malas. Lo que pasa es que, si queremos en verdad solucionar un problema, porque en este caso no se trata de trasladarlo, no se trata de trasladarlo del Poder Judicial al INPE, perdón, se trata de solucionar el problema, no de trasladar el problema. O sea, no se trata, y le digo claramente, que nos lo tienen a nosotros cuando van a salir con la misma deficiencia de profesionales, la misma deficiencia presupuestal, la misma deficiencia de infraestructura de albergues o penitenciaria. Creo que no se trata de eso. Se trata de solucionar. Si ustedes tienen ya una metodología que ha funcionado, sería bueno, pues lo mejor es que ustedes mismos la apliquen. Por eso digo, nosotros podemos colaborar en eso. Pero, de otro lado, por ejemplo, estos reclusos como Gringallo y otros, que son asesinos, sicarios, ellos no son recuperables, o si son recuperables, ¿podrían ingresar en un programa de esta naturaleza? Yo creo que no podemos generalizar. Gringallo, como si fuesen los 700 que hay en Maranguita, los 1500 que hay en Maranguita... Claro, no, por eso digo, son que es un grupo distinto. Yo creo que sí, y ahí hablamos de otra categoría ya que creo que tiene un perfil psicopático, o sea, un sicario, una persona que mata a sueldo, es decir, estamos hablando de otro perfil que no es necesariamente general dentro de los jóvenes infractores, y ahí sí tendríamos que tener un problema serio, sea con Gringallo o con la cantidad de psicópatas que tenemos en los penales, igual, o sea, personas que no tienen el mayor remordimiento, personas que no tienen ningún límite en cuanto a su conducta normatividad, simplemente buscan algo, lo consiguen, no les interesa el dolor, el sufrimiento de la otra persona, ¿no? Y es más, no tienen remordimiento por lo que hace. Ya ese es un caso más que sociopático, psicopático, que creo que sí, Gringallo mantiene ese perfil, ¿no? Y son casos especiales, pero creo, repito, que no por el caso de Gringallo podemos generalizar, y no por la urgencia de este momento tratar de trasladar como se puede. Pero aquí hay dos temas, uno, ¿cómo hacer con los, digamos, jóvenes infractores normales, recuperables, podrían pasar, por ejemplo, al INPE, o en fin, el INPE podría, como dice usted, asesorar, pero esos asesoramientos de fuera, en el Estado, no funcionan, ¿no? Uno tiene que tener control y si no, no se hace nada. Y el otro tema es el tema de estos jóvenes, pero realmente psicopáticos, como dice usted, delincuentes, asesinos, y todo lo demás. Tardos temprano van a llegar. Esos deberían... Tardos temprano van a llegar al INPE. O sea, tarde o temprano van a llegar al INPE. Entonces, no nos preocupamos. La idea es hacer el tratamiento desde el inicio, desde el comienzo. O sea, siempre lo he dicho, o sea, los penales son el último eslabón de una gran cadena de fracasos sociales de un país. El penal, las penales son los últimos. O sea, cuando ya se agotaron todas las medidas de prevención, fracasos escolares, fracasos familiares, fracasos... Todos los fracasos sociales llegan a los penales. Por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero sabemos que el INPE tiene muy serios problemas, hacinamiento y todo lo demás, corrupción. Se iba a... Se supone que hay una política de construcción de nuevos penales. En el presupuesto del 2013, de este año, ¿cuántos nuevos penales se van a construir? A ver, el día de hoy, justamente vengo de Chincha, en la mañana hemos puesto la primera piedra del penal de Chincha y ese es el tercer elemento que nosotros también podríamos colaborar. Si es que se va a construir otro maranguita, nosotros tenemos una dirección especial de infraestructura en el INPE que hemos reorganizado en un año donde se junta infraestructura, tratamiento y seguridad porque esos son los tres ejes para construir también los centros juveniles y los centros penales. Nosotros hemos propuesto ya el primero es este de Chincha que ya se puso la primera piedra. Estamos esperando cuanto antes la próxima licitación del penal de Cochamarca en Cerro de Pascua y estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de soles y ahí tenemos las trabas burocráticas del Estado que todavía falta la dirección de salud, medio ambiente, cultura, tenemos todo listo, estamos, se falta el último paso para poder iniciar la obra del segundo penal de este gobierno ya propio de este gobierno y al mismo tiempo tenemos en miras también Pichari, tenemos Bagua Grande o Jaén que están muy cerca, tenemos la remodelación total de Yanamayo, Pixi que hubiéramos querido lanzar el año pasado en Chiclayo, tenemos un problema porque se han encontrado restos arqueológicos. Ahora viene el Sira famoso, no, estamos más de un año con el Sira. No es broma y ahora parece que han encontrado al señor de Pixi entonces ahí estamos en este complejo. Pero sí, ya hay proyección de construcción de nuevos penales y en la medida que nosotros ya hemos quedado con el MEF que nosotros vayamos... ¿Cuántas platas tienen para penales este año? Más de 300 millones con el compromiso de... porque tenemos también un... lo de Chincha fue con 40 millones de For Sur que el INPE ha puesto 22 millones más. Lo de Cochamarca fue un fondo que sacamos de la Sunar que fue un fondo especialmente para este penal. Entonces hay presupuesto por ahí. y en la medida que nosotros ejecutemos el gasto de penales vamos a tocarle al MEF y decirle señores ya gastamos esto tenemos esto en cartera y hemos quedado en ese compromiso de conversar en la medida que vayamos gastando. Por último el asunto del bloqueo de los celulares que el otro día pasaron un papelón fueron a inaugurar y resulta que ni siquiera habían salido de la aduana. Bueno, a ver la inauguración eran de los talleres. Nosotros hemos firmado un convenio con la Municipalidad de la Esperanza para que nos dote de esos bloqueadores de celulares hasta ahora no nos lo ha entregado el INPE. O sea, nosotros no hemos comprado era una donación de la Municipalidad. ¿Todavía no han instalado estos en ninguna parte? En la medida que nosotros no recibamos estos pero ahora estamos en un proyecto grande en proinversión para todos los penales a nivel nacional que también ese es otro tema. Tenemos más de un año ya este proyecto grande trabajado en proinversión para poder colocar bloqueadores en la gran mayoría de penales. ¿La inversión no lo saca? Estamos trabajando y es parte tampoco se trata de echarle la culpa a la proinversión parte de la burocracia que tenemos en el Estado. Lamentablemente tenemos que luchar por eso. El shock de gerencia que ha anunciado el Ministro de Economía son palabras son cosas que no... Yo creo que hemos encontrado un Estado bastante burocrático bastante difícil con el CIRA y no CIRA y todos los permisos que hay que conseguir pero a pesar de eso y el presidente mismo ha dicho el tema del SNIP el tema de agilizar la gestión de... Dinero hay la cuestión es poder gastarlo y ejecutarlo. Bueno, José Luis Pérez Guadalupe muchas gracias por su participación. Fue el jefe del INPE y justamente de eso vamos a hablar ahora en la siguiente entrevista del asunto del gasto en inversión del año 2012 con Gonzalo Priallé y Juan Carlos Egure. Vamos a una pausa y regresamos con un comentario y después con ellos.